hola gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en final fantasies dom o sol edición especial contenido final fantasies 1 y 2 remasterizados en fin vamos a cargar partida justo donde lo dejamos tenemos que ir directamente hacia el área del puerto así que vamos allá directito directito a ver nosotros fuimos a destruir el acorazado y también rescatamos a la princesa al volver nos encontramos con la mala suerte de que había fallecido el rey ahora tenemos que ir a un sitio donde están los dragónianos dragónio no recuerdo ahora exactamente el nombre después voy a rever el vídeo y voy a poner bien el nombre pero sean tenemos que ir a un sitio donde hay gente que es jinete de dragón básicamente o algo así la línea estás buscando la forma de viajar a deis si eso a deis tengo que ir bien es vuestro día de suerte casualmente mi barco está a punto de partir hacia deis vais a querer que os lleve vídeo no te parece un poco sospechoso puede ser pero no hay ningún otro barco que vaya hacia deis me parece que tenemos que confiar en ella me llamo leila os estaré esperando fuera de la ciudad llevaremos anclas en cuanto estéis listos ni más oh espera es un buen momento para ir a la tienda y comprar bastantes objetos la tienda de objetos esto no objetos objetos necesito aquí aquí a ver aquí este que vende ok nos gastamos todo el dinero pero supongo que servirá en algún momento total el dinero está para gastar ah llevo más de cuatro vídeos seguidos con esto este es el quinto vídeo que hago si confiáis en piratas es que estáis locos os perdonaremos la vida pero nos quedaremos con vuestro botín qué es esto estáis buscando pelea mira que sois estupro muchachos a ellos y si escudo testañeo coraza ah en serio yo pensé que no sé dónde sacar vida aunque sea o o ¡Vamos! Viro a nivel 3. ¡Locura! ¡Listo! Se les acabó el juego. ¡Adiós! ¡Listo! 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 No los voy a matar nunca así Pero bueno Ya está Solo quería dar un poco de utilidad A ese hechizo Vamos a hacerlo de la mejor forma posible Que es atacar directamente Ya que estos son muy resistentes a magia También No, 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 no Ya basta Sé cuando me han derrotado Adelante a Seti una vez Por todo lo que tengáis que hacer ¿Qué están haciendo? ¿Pretenden que nos enfrentemos junto al imperio? ¿Un grupo de parias como nosotros Luchando junto a gente como vosotros? ¿Qué gran idea? Muchachos A vuestros puestos Nos va a pegar una puñalada en la espalda De una manera Así se trata de Days O del fin de este maldito mundo Hasta allí os llevaremos Hasta allí os llevaremos Bien Mejor equipo ¿Verdad? Si, ¿Verdad? Sí... ... ¡Gracias! Que tengo amontinamientos. Creo que hay que ir todas aquí. Ok, ahí no es. Pero me da curiosidad por entrar. Ah, no me deja entrar. Ah. No vamos a ir a ningún lado así. Muy bien, gente. Después de perderme mucho rato, pero mucho, mucho, mucho rato perdido. Me fui a Google y me puse a ver mapas de Final Fantasy 2 para hacerme referencias. Lo que hay que hacer es ir de aquí, todo derecho, ir hacia abajo, derecha, costear toda esta zona, bajar por aquí. Seguir todo por aquí. Primero tenemos que eliminar a estos peces. Por suerte en el océano salen de vez en cuando los enemigos, no muy seguido. Bien. Ahora hacia abajo. Una vez lleguen un poco hacia abajo, van a venir hasta aquí y van a hacer de referencia el desierto este que está aquí. Esta punta del desierto indica una cierta proximidad. Viajamos un poco más abajo y ahora derecha. Fuck. Estos peces que interrumpen. Lo que hay que hacer es tratar de encontrar una pequeña isla donde se encuentra oculta la máscara de las sombras, la máscara sombría, la máscara oscura. No sé cómo sería la traducción. Y básicamente a partir de por aquí. Es una isla súper pequeña. Así que vamos a tener que... Ir peinando muy bien la zona. Para el momento en el que la encontremos. Esto puede tardar porque es una isla muy, muy pequeña. De verdad que es pequeña. En el mapa... En el mapa... En el video voy a hacer una edición para que ustedes puedan ver donde más o menos se estoy tratando de ir. Ya se hagan una idea también de cómo se ve la zona del mapa del juego. Aquí tienen una pequeña referencia por si siguen perdidos. Justo en el sitio donde vencimos al destructor. A partir de aquí. Todo derecho. Fijo. Fijo. Van a llegar... A la isla. Esta. Fuck. Es aquí. Bien. Isla tropical. Ahora vamos a ir con el turbo por la zona y vamos a limpiarlo. Vamos a vivir con esto. Colirio. No es lo que estamos buscando. Estamos buscando un objeto clave. Que quede eso bien claro para todos ustedes. Un objeto clave que nos será demasiado útil más adelante. ¡Gracias! Vamos a buscar esa maldita máscara También esta es una buena... ¡Eh! ¡Un ETHER! Es una buena zona para buscar cofres Porque tienen ya, acaban de ver, me acaban de dar un ETHER y apenas llegué ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué araña! ¡Ah! ¡Ahí está el camino! ¡Ok! ¡Ya! ¡Vamos a movernos! ¡Fá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fá! ¡No! 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 Al menos estos son fáciles de atacar Lo más importante es tener una buena gestión de los objetos aquí Toxis Cofre de tinieblas Menos mal que tengo el turbo porque si no esto sería tan castroso Libra de tinieblas Bien Ajo Voy a matar sapos pero esas babosas voy a tratar de escaparme siempre Zona 4 Con la fénix y monstruo Exposible Ajo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok gente, ahora sí Que les quede claro Casi siempre cuando estoy diciendo Ok gente, es porque justo grabo Corto grabación, vuelvo a grabar y así sucesivamente Igual sí o sí van a notar Que hago corte y corte, se nota De donde te notar se nota Por medio segundo se nota Antes de combatir Lo más ordina posible Custodia máscara ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Vamos a mejorarnos un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, creo que es suficiente ya. A ver... Quiero usar... Libro de Piro. Con esta voy a usar... Libro de Electro. Y con esta voy a usar... Libro de Hielo. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Vamos con daño físico, únicamente. No sé. Ya para el daño que estoy haciendo es mejor hacer directamente con magia. ¿Ah? A ver cuánto cura el libro de curación. No está mal. Uff, casi me matan. ¡Vamos! Este sí estuvo duro, como quien no quiere la cosa. Bien, ha aumentado un montón de cosas. ¿Qué onda estas cosas? ¿Qué? 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 Encontraron la máscara negra en el cofre. Máscara negra directamente. ¿Qué? 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 aquí ok hemos llegado luego de ese viajecito en barco llegamos a deis estás tú que yo me acuerdo el nombre alejaos no se acerquéis el niño del demonio se lo voy a contar a mi madre que te den por saco ahora que quede claro en este sitio es prácticamente un castillo demolido y así así que vamos a tener acceso a todo no hay enemigos no hay nada espero que mi hijo no os haya causado ningún problema os pido disculpas mi esposo era un draconarius los soldados del imperio le quitaron la vida como lo a los demás mi hijo y yo somos los dos únicos supervivientes en el cuarto de atrás está el único trago que queda vivo parece que intenta decirnos algo pero entonces hablar su lengua si no sólo tuviéramos los colgantes que podríamos hacer lo que dice la caverna de los dragos queda al norte del castillo puedo pediros que busquéis por allí el problema es que en la caverna están los colgantes que permiten hablar el lenguaje de los dragos los dragonarios lucharon valientemente pero el imperio no tiene piedad alguna sus lados pusieron en veneno en el agua de los dragones los dragones se retorcieron de dolor hasta que dejaron de respirar en vez de dragones tengo que decir dragos pero es la misma hueá cuando murieron el imperio liquidó a los draconarios uno a uno un segundo al final se quien en vía había mandado soldados a perseguirnos cuando crees que quiero ser un draconario es como mi padre El Drago está ahí adentro, ahora duerme profundamente Mi mamá dice que pronto morirá Pero eso no es cierto, ¿verdad? Pues... ¿Te digo la verdad o te digo como sentirte triste? Con la de Fénix Vamos a dejarlo tranquilo de momento Vamos a dar vueltas por el castillo este Aguja de oro Colirio Antídoto Alma de santo, espada alada Encontré un montón de cosas que ni sube pronunciar bien Y ya está Y ya está en este castillo para recoger ahora vamos a otra cueva más para encontrar esos dichosos colgantes la cueva está aquí no más cavernateis ok, cofrecito ¿qué es esto? ¿encontrarás reíste de los draconarios? algo en el suelo les atrae vuestra atención igual dijeron que eran colgantes así que necesito más de uno lo bueno es lo que pude entender ok, esta es una zona donde hay cofres ya ok, esta es una zona donde hay cofres ya ok, esta es una zona donde hay cofres ya ok, esto creo que necesito para mí me farmear porque ya hay enemigos muy fuertes últimamente armadura de noble y hay un monstruo hoy me fui por el camino donde no era me fui por donde no era pero bueno ya de paso a applies y luego y luego me fui por qué a ver estoy haciendo el mismo recorrido de antes me parece y mismo recorrido de antes hice y 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 me estoy quedando sin magia sin energía sin nada no me dejan escaparme y 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 hacerme spawn casi y 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 oh tenía más preguntas para hacerle os lo ruego ese huevo es el último de los dragos llévalo a la mentalidad de la vida cada vez que lo toque va a revivir en serio bueno gente me voy despidiendo yo me estoy muriendo de sueño espero que les haya gustado el vídeo de la la y suscriban si se les gustó póngale prenda la campanita para no perderse nunca un vídeo de este canal abajo en la descripción como siempre mi whatpad para que me lea mi facebook para que mis directos mi tiktok para que miren mis trucos de juegos y más van a tener también mi programa de grabación del do recorder en la descripción para dispositivo móvil tablet y pc tendrán también mi programa para jugar juegos que en este caso es el emulador gameboy advance llamado my boy y también tendrán el link que los llevará directamente a este juego final fantasies final fantasies final fantasies down of soul incluyendo final fantasies 1 y 2 remasterizados es lo que trae ahora sí que sí me voy despidiendo nos veremos bye me estoy muriendo carajo recuerden siempre disfrutar los juegos al máximo nos vemos ahora sí